Ya llegó y sus primeras imágenes como nuevo jugador del Wolverhampton comenzaron a circular a través de las redes sociales, algo que enorgullece a muchos de sus seguidores, sobre todo de aquellos que dejó al salir de las águilas de la América. Sí, Raúl Jiménez amaneció este miércoles con su nuevo equipo en Londres, ansioso por debutar en la Premier League. Acompañado de Rui Patricio, actual portero del Wolverhampton, Jiménez se presentó a su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico portugués Nuno Espíritu Santo y así integrarse formalmente con los Wolves. Además, Jiménez conoció a sus nuevos compañeros, con los que disputará los juegos correspondientes a la siguiente temporada en una de las mejores ligas del mundo. Raúl Jiménez presumió en redes sociales su llegada a Londres, junto a su padre y su hermano. Foto, Twitter arroba Raúl Jiménez 9, ¿Cómo llega Raúl Jiménez al Wolverhampton? El 12 de junio, dos días antes de que arrancara el Mundial en Rusia, se dio a conocer que Raúl Jiménez, de 27 años, había sido cedido a préstamo por un año al Wolverhampton, equipo para el que fue solicitado como primer refuerzo por el estratega Espíritu Santo. Esta será la primera vez que Raúl juegue en Inglaterra Raúl, aunque internacionalmente ya había vivido algo similar, pues esta será su cuarta liga en su trayectoria como profesional, ya que antes militó en los circuitos de España y de Portugal, en donde jugó para el Benfica. Wolverhampton debuta en la temporada 2018 a 2019 de la Premier League en contra del Everton, el sábado 11 de agosto, duelo en el que Jiménez ya quiere tener participación. Así fue recibido hace un mes Raúl Jiménez por el Wolverhampton. El capitán de los Wolves, Danny Bea TTH, consideró que la llegada del mexicano causará un impacto importante en las aspiraciones del club y señaló que los aficionados tienen altas expectativas del jugador azteca. Yo y todos los fanáticos de los Wolves estarán muy contentos con estos dos fichajes. Creo que son fichajes importantes para el club, expresó refiriéndose no solo a Jiménez sino también al portero Rui Patricio. Jiménez, que viene de disputar el Mundial de Rusia con México, llega a la Premier League tras conseguir 31 goles en 120 partidos disputados con el Benfica. En Inglaterra, Raúl espera tener más minutos bajo las órdenes del Lusitano Nuno Espíritu Santo. Podría interesarte, de vuelta a México, Santos suple a Dianini con Eduardo Herrera Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.